Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley Caterin Quispe Muñoz, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Cap Contabilidad. El tema a tratar será bases teóricas. ¿Y qué es bases teóricas? Es el conjunto de conocimientos en el que se apoyará el proyecto de investigación a realizar. Estas pueden ser consideradas por el investigador como certeros. Al decir certeros nos referimos a que el problema de investigación puede fundamentarse en una teoría vigente. Los conocimientos que sustentan el problema de investigación, como también toda la investigación, serán conocimientos que tengan vigencia y por lo tanto estos serán aceptados en la comunidad científica. En el siguiente caso también pueden ser probablemente verdaderos. Eso ocurre si el problema que se investiga es completamente nuevo o reciente. Entonces, lógicamente no habrá teoría vigente que soporte el estudio. En este último caso, el investigador podrá valerse de cuánta teoría para que así pueda sustentar su problema de investigación. Por lo tanto, tendrá que modelar o construir una teoría que respalde o al que pueda apoyarse su estudio. Algunos aspectos relacionados a las bases teóricas son los antecedentes de la investigación, el marco conceptual y el marco histórico. Porque todos estos aspectos tienen contextura teórica. De allí su emprendimiento con el marco teórico, pues están dentro del mismo género. ¿Y por qué la necesidad de enunciar las bases teóricas cuando se realiza una tesis universitaria? Al hacer la tesis, estamos obligados a elaborar la base teórica para que ella pueda respaldarse en el conocimiento existente. Es así que el estudio que estamos realizando forme parte del conjunto de conocimientos que se dispone. La base teórica permite una comprensión más amplia del problema. En efecto, el problema en sí se nos presenta primero en su enunciado y se la entiende en la descripción de la realidad que hace el investigador. Una comprensión más amplia se logra precisamente con el marco teórico, es por eso que la relacionamos con ella. El cual nos permite integrar los conocimientos teóricos con la investigación y con los aspectos y fenómenos relacionados a ella. No existen límites normados respecto al número de bases teóricas, pero debemos evitar el exceso. Y para evitar eso, se propone que para el proyecto de investigación se debe acompañar un mínimo de dos y un máximo de cuatro bases teóricas por cada variable de investigación. Funciones de las bases teóricas de las tesis universitarias Las bases teóricas de una tesis permiten delimitar el problema que se propone investigar desde la perspectiva del conocimiento. Y sus funciones específicas son Establecer el límite de la investigación Las formulaciones del marco teórico permiten comprender el problema que se propone investigar, aunque no se tenga una respuesta específica de él. Segundo, permite plantear soluciones al problema de investigación. Esto, con el marco teórico que se elabora, no es posible una solución. Solo se crean condiciones para que puedan generarse soluciones racionales a un problema real. Tercero, condensa los conocimientos a los cuales, por su naturaleza, pertenece el problema de investigación que se intenta resolver. Quiero decir que no se alcanza de manera resumida. Cuarta, sirve de sustento a la labor investigativa. Relacionando con el marco teórico, permite crear las condiciones de conocimiento para formular hipótesis y formular procedimientos para alcanzar la información. Asimismo, plantear diseños específicos de prueba de hipótesis, etc. Diferencias entre bases teóricas y formulaciones doctrinarias Las bases teóricas son coherentes. Una teoría debe ser lógica, de manera que no existan contradicciones. A diferencia de las formulaciones doctrinarias, éstas solamente pretenden serlo. Las bases teóricas se basan en argumentos sólidos. Una teoría debe poseer profundidad, es decir, basarse en argumentos de consistencia, ser firme, buscar el medio del tema, demostrar conocimiento de causa y considerar discusiones bajo diversos enfoques. Las formulaciones doctrinarias solamente producen una mezcla de conocimientos con formulaciones que no se pueden probar empíricamente. Las bases teóricas son objetivas. Las bases teóricas son objetivas. Se trata de hacer una elaboración organizada de conocimientos que servirán como base a un estudio. Primero, decisar las variables del estudio que se propone realizar, como tal sabemos, las variables independientes y las variables dependientes. Segundo, presentación esquemática de los conocimientos que están incluidos en cada una de las variables. Estas pueden ser por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, etc. Tercero, debemos de indicar la fuente de donde proviene el autor del proyecto, la información. En nuestro trabajo de investigación, se tiene que citar al autor y su trabajo del cual proviene la información como ayuda para nuestro proyecto de investigación. Tercero, se hará una literatura para cada una de las variables incluidas en su propuesta de estudio, utilizando los organizadores de conocimiento, ya sea por medio de referencias, fuente o procedencia, como lo habíamos indicado anteriormente.